Viento en popa va a la jornada de vacunación antirrábica que se realizará a lo largo de esta semana. Perros y gatos son vacunados en cuando menos 12 puestos de vacunación que han instalado las autoridades de salud en la ciudad para prevenir brotes de rabia. Las jornadas se han visto muy movidas porque en el caso del fraccionamiento a la guadalupana, el lunes se vacunaron aproximadamente 280 mascotas entre perros y gatos, informó el pasante de médico veterinario y zootecnia Vladimir Ortiz Vallejo. La vacunación es completamente gratis, explicó. Importante que vacunen a todos sus animales, la vacunación es gratis y es anual, no tiene costo ninguno, se les da un carnet de identificación y se les da un collar. El carnet es muy importante que lo conserven porque si su perro llegara a tener algún problema con algún humano, una mordedura, un araño de un gato, es la única manera en que se puede comprobar que el animal fue inmunizado. Además, una vez que recibe la dosis, se le coloca al animal un collar con el que se comprueba que no representa peligro para la humanidad en caso de morder a una persona.